Miles de dueños de casas aquí en el sur de California que fueron víctimas de préstamos deshonestos en la instalación de paneles solares ganaron una demanda colectiva. Y demanda por 12 millones de dólares contra las compañías responsables y además el condado de Los Ángeles. Raymond Mesa nos tiene más detalles sobre lo que esto significa para los que se vieron engañados. Los paneles solares los vemos en millones de hogares en California y parecen ser la fuente de energía del futuro. Pero de acuerdo a los abogados del grupo legal Public Council se han dado engaños y han ganado una demanda por 12 millones de dólares. En el 2015 financieras y contratistas ofrecían el programa de préstamos del condado de Los Ángeles para mejoras en energía limpia de la propiedad o PACE por sus siglas en inglés sin importar si las personas podían hacer los pagos. Fueron meses después de firmar los contratos cuando los propietarios se dieron cuenta que habían entrado en un préstamo que no podían pagar. Y como suele suceder la mayoría de los engaños fueron a personas de la tercera edad o inmigrantes trabajadores que confiaron en las palabras de la persona equivocada. Todo bien bonito nos dijo de que no íbamos a pagar ni un centavo por la instalación de los paneles solares. Luego también nos dijo que íbamos a recibir cada año incentivos, 2 mil dólares de incentivos cada año y que la extra energía que íbamos a hacer de nuestros billes también iba a venir en un cheque del BWP. La familia Ocaña dice que ha estado pagando por estos paneles solares en su hogar durante casi 7 años y lo que aún deben es una cantidad exorbitante. Yo debía 45 mil dólares y ahora se deben 43. Como los Ocaña miles no entendían bien lo que estaban firmando, un préstamo que se añadiría a los impuestos sobre la propiedad y terminaron con un derecho de retención o lien como le llaman en inglés sobre su propiedad. Los abogados de Public Council que defienden los derechos de los consumidores dicen que los préstamos PACE fueron suspendidos por el condado de Los Ángeles en el 2020 por no poder proteger a los consumidores. Pero aseguran que puede haber muchas personas más que fueron afectadas. Si necesitan más información visite nuestra página de internet telemundo52.com. Los que podrían beneficiarse con esta demanda son los que participaron en el programa PACE de marzo del 2015 a marzo del 2018 y podrán empezar a solicitar una compensación monetaria en aproximadamente un mes. Reportando desde North Hollywood, Raymond Mesa, Noticiero Telemundo 52.